En estos 142 años de elevación de Villa Ciudad, Abancay festeja con sus sabores, encantos, tradiciones y belleza. Primer Festimune Abancay 2016. Todo lo que esperabas se concentra en un solo lugar. Este sábado 29 de octubre en la Plaza Micaela Bastidas a partir de las 9 de la mañana. Podrás disfrutar de diferentes actividades como Festival Gastronómico, Festival de Guahuatantas, Festival de Artesanías, Festival de Mascotas, Festival Musical Y por supuesto el Festival de Belleza y la Tendencia Actual, Abancay está de moda. Festejemos todos con orgullo, disfrutando de lo mejor que nos ofrece nuestra tierra. Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo.